...as perdidos, he de donar a la sombra de tus viejas amoleras al frisco de tus añeros, a la paz de tus sembrados al oro de tu poniente cuando prolonga la tarde su agonía entre las lomas y al color de tus pastores envejecidos de invierno entre cantos de cencerros, mi cumbra, su liguela con el aire las monadas y en callada mansedumbre como quien se va durmiendo quiero morirme sonriendo bajo la luz de tus cielos cuando asocian en mis ojos estas piadosas manos amagas de alguna vieja guajeña de negro reboso pobre de antiguo credo cristiano de tanto vallecito por recordar tu piedra salva al mar es mi cuarto en flor el oro de tus trigos en manantial y una lejana estrella que reflejó el oro de tus trigos en manantial y una lejana estrella que reflejó lejos de ti en mi silencio pobre al bebé me paso llorando ausencias me paso llorando ausencias muchas gracias